Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Valheim, como pueden ver me encuentro rumbo a la montaña, no estamos en base y es porque necesitamos plata y la plata al parecer es difícil de encontrar. Les recuerdo que mañana estaré en directo a la 1pm hora de República Dominicana como siempre, por si quieren pasarse. Pero a ver, ¿qué tenemos pendiente para este episodio? Encontrar plata, descubrir si la plata se encuentra en esta montaña que realmente es más montaña que la anterior, donde no encontramos nada. Ah verdad, y si la serie les está gustando den un like, suscríbanse gente, un comentario, cualquier cosa se ha perdido un montón. Y vamos allá, a ver si morimos menos, que en el episodio anterior creo que morimos muchas veces, pero spoiler, vamos a morir igual. Tengo dos minutos y pico de buff o de resistencia al frío, así que con cuidado, la fúrcula todavía no suena, no me dice nada. Creo que hay lobos por aquí, oh si hay lobos, hay lobos por acá muchachos, me están oliendo, me están oliendo, mírenlos, están un poco sospechosos, como que... Mírenlos, mírenlos, como... Ah, me huele a vikingo fresco por aquí hermano, hoy es un día de cacería brother. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven, aunque él sabe que estoy aquí. Amigos, si van a atacar, ataquen, no me tengan aquí en... Ataquen. Les dije que si van a atacar, ataquen, no me pongan aquí a esperar, no tengo mucho tiempo para estas mierdas. No puedo llevarme esto, ok, 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 dejemos huesos. Quiero el pelaje, quiero todo, 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 ok. Hay que subir por aquí mismo, por acá, por acá, por acá. Vamos bien, vamos bien. La montaña está bien angosta, sí que sí. Está bien, está bien empinada, ok, 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 ok. 59 segundos, nos ponemos otro de estos, no podemos, ok, hay que esperar a que se acabe, está bien, yo aguanto. Vamos muy bien, tenemos la vida a tope, hay que seguir subiendo, seguimos subiendo. Cuidado con los lobos. Hay que tener... Oh, miren, hay una casa allá arriba, hay una estructura. Puedo poner el portal allá. Sí, 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 creo que voy a poner el portal, aunque, no sé, puede que hayan enemigos fuertes aquí. Cuidado. Mucho cuidado. A ver, esto es plata. Yacimiento de obsidiana. Oh, espérense. Porque estoy viendo que aquí hay recursos como tal. La obsidiana para qué se utiliza. Uy, 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 qué puedo dejar, qué puedo dejar, qué puedo dejar. Puedo dejar una antorcha, no quiero antorcha. A ver, flecha de obsidiana, flecha ponzoñosa y estante de no sé qué mierda. Ok. ¿Cuánto pesa la obsidiana? ¿Pesa mucho? ¿Pesa dos? No, no pesa tanto. Uh. Ok. Ok, ok. Viene un esqueleto, tendré que exterminarlo de la manera más fácil posible. Pregunta. ¿La plata solo aparece bajo tierra o esto es plata por aquí? Porque yo estoy viendo que hay como yacimientos. Ok, tendré que matar a este esqueleto también. Brother, estoy aquí. Gracias. Hay un esqueleto arquero ahí que me está por molestar la vida. Tengo que subir acá. Ah, hay un spawner. No, hay un spawner aquí, eh. Tenemos que destruir este spawner. Y poner el portal acá. Me suena a portal acá. Tengo que subir, que creo que hay uno por aquí. Escucho un esqueleto, sí, está aquí. Toma, toma. Te mueres, brody. Te mueres. Ouch. Me partí las piernas. No importa. Este es el momento de asegurarnos acá, eh. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una mesa de crafteo por acá. Media alta, que no sea destruida. Allá arriba, por favor. Gracias. Acá ponemos un portal. Mirenlo ahí. No le ponemos nombre. Este se conectará automáticamente con la base. Y ahora, si morimos, por alguna extraña razón... Oh, hay un esqueleto allá arriba. Que por alguna extraña razón no me ve. No le di. Tengo que atacar más alto. Mirenlo ahí. Le hice buen daño. Está quemándose. Tengo que atacar ahí. Ok, ok. Bien. Creo que eso sería todo. Entonces, hay que continuar nuestra aventura. Aunque no veo nada. Habían yacimientos por acá. Esperense, de obsidiana. ¿Para qué funciona? O sea, solo se desbloqueó una cosa con esto, con la obsidiana. La plata sí o sí se encuentra bajo tierra, creo. Y que la fúrcula es totalmente necesaria para ello. Yo pensaba que era como opcional. Pero bueno. Hay estructuras donde encuentro plata también, como alguna mazmorra, tal vez. No sé. Porque ya ven que en la parte superior de esta montaña no hay una mierda. Como yo esperaba encontrar aquí algo digno. ¿Vale? ¿Puedo consumir algo o no? Vamos a picar esta obsidiana. Nos la llevamos. Y como pueden ver, no hay plata por acá tampoco. Aunque no he explorado por completo el lugar. Pero, sí. Estoy escuchando algo. ¿Escuchan algo? Yo escuché algo por aquí. Nah. No sé qué es. Igual lo vamos a descubrir muy pronto. Hay más obsidiana acá. ¿Qué es eso? Hay un puto... Ay, creo que eso es un dragón. Hay un dragón, gente. Hay un dragón volando. Eso parece un dragón, ¿eh? ¿Es un mini dragón? Ok. Hay que andar con cuidado entonces por acá. Creo que estoy en zona de montaña de verdad ya. Me gustaría pelear contra ese dragón. ¿Será que puedo pelearle? Vamos a probar algo. Vamos a probar algo. Vamos a ir donde estábamos antes. Vamos a baitearlo. Con esto. Flechas de fuego. Eso es un dragón de hielo, ¿no? Venga, dragón. ¡Uy, le di! ¡Lo maté! ¡Y hoy lo maté de un solo flechazo! Buenísima. Le pegué un crítico, ¿eh? Ok, ok, ok. La fúrcula no suena. Lo que significa que puedo bajar por aquí. Tranquilamente. Sin morir. Con cuidado, ¿eh? Miren, miren. Dejó algo acá. Dejó algo. Creo que dejó recursos. Esto de acá, ¿qué es? ¿Glándula de qué? A ver. Flecha gélida. Glándula congelada. ¿Más cosas? A ver. Glándula congelada. ¿Hay más? Me jodas. Creo que solamente me dejó eso. Nah, de verdad. Solo me dio la glándula esta. ¿No me da escamas de dragón o algo así? Que me permitan construir algo legendario. Algo súper cheto. No, no parece. Ok. Me falta explorar esta parte de la montaña. Aunque por aquí también no es como que yo lo haya explorado. ¿Qué tal si subimos por acá? No puedo ponerme el poder, pero puedo subir por acá haciendo un poco de parkour. Pararme aquí, descansar y seguir subiendo. Sí, gente. La plata en este juego no existe. Ya yo he explorado demasiadas montañas sin plata. Voy subiendo por acá. Parkour a la medida. Guardamos esto. Y con cuidado. A tope, a tope. Subimos por acá. Mirenlo ahí. La fúrcula no dice nada. Yo estoy convencido de que la plata dejó de existir. De que fui baiteado. Ok. A ver. Hay que venir para acá y ya. No perdamos el tiempo. Que ya vi que no voy a encontrar nada. ¡Oh, shoot! Vale, vale, vale. No te atrevas. ¡Viene otro! ¡Ya, ya! ¡Oh, Dios mío! Los putos lobos. Salen de la nada. No tengo pociones. Estoy escuchando otro dragón. Cuidado. Cuidado. Ok, creo que estoy bien. Como esto. No puedo... Vale, me voy a poner esto. ¡Oh, sí hay otro dragón ahí arriba! Mírenlo allá. Vale. Este es mi chance de matarlo desde aquí sin que me vea. ¡Ya! Mírenlo ahí. Lo maté de otro flechazo. Nice. Todo según lo planeado. ¡What the fuck is that?! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Un golem de piedra! Vale, 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 vale. ¡Golén! Ok, ok, ok. Tranquilos. Glándulas. Glándulas. No tengo estamina, muchachos. Glándulas, glándulas. Ok. Eh... ¡Wow! Eso se vio fuerte. Tengo que pelearle con el pico, ¿verdad? Esto es un golem de piedra al final. Ok. Toma. No le hice nada. ¡No le hice nada, gente! ¿Será que tengo que pelearle con la masa? ¿Puedo hacerle parris a este? A ver. ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! Ok. No puedo hacer eso, ¿eh? Ok. Está peleando con el... Con el... Con eso. Está peleando con el dragón. Sí, sí, sí. Está peleando con el dragón. Yo me voy a quedar aquí escondidito a recuperarme. Acá, 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 acá. Vale, vale, vale. Mientras los dos dragones se enfrentan al golem, yo tengo que encontrar donde mierda puse el portal. Porque si no, me van a matar. Yo creo que subí por este lado, fue, ¿no? O por aquí. Ok. Trataré de que no me vean por acá, ¿eh? Vamos por acá. Cuidado, gente, cuidado. Tengo que tener mucho cuidado con mi estamina. Mi vida se está recuperando poco a poco, así que está bien. Vamos bien. Vamos por acá. Yo creo que fue por aquí que subí antes. Tengo que encontrar la torrecita esa donde puse el portal. ¿O fue por el otro lado? Nada, yo siento que fue por aquí, ¿eh? ¿O fue ahí mismo donde estaban peleando? No estoy seguro. Yo siento que fue donde estaban peleando. Vamos para acá y ya. Vamos a subir por acá. Sí, fue aquí mismo, ¿eh? Miren, siguen peleando, creo. Me quedo acá. Estoy full vida. Y siguen peleando ellos. Ahora viene un lobo. Toma, toma, toma. Sí, fue aquí que dejé el portal, ¿eh? Vale, déjenme coger todo esto. Fue todo, no puedo dejar esto. Me recupero la estamina. No puedo activar el poder de Iktir. Esto se puso intenso, ¿eh? Pero sí, esta fue la torre que yo vi. Y miren, hay un dragón allá. Que está atacando al golem, al parecer. Oca, 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 oca. Hay un golem que me gustaría hasta matarlo. Bien, lo bueno es que yo puedo meterme por aquí. O si muero cerca, no importa. ¿Dónde está el golem? Golem. Mírenlo allá, mírenlo allá. Está peleando con el dragón, pero no le puede hacer nada, pues el dragón vuela. Pregunta, gente. ¿De verdad no hay plata en ningún lado? Miren, él mató uno aquí. Aquí veo glándulas. Mirenlas acá. Me las llevo. Miren, otro dragón por allá. Y es dragones que sean estos. No sé qué son. Yo lo que podría hacer es dejar este golem ahí, aunque me gustaría matarlo para ver qué da. Como yo siempre quiero descubrir nuevas cosas. Es el plan. Como para saber si me da un recurso para craftear algo legendario. Puedo matar. Es que las flechas no le hicieron nada, eh. Y este... Mírenlo, es tonto. Tratando de matar al dragón volador. Yo podría matar a este dragón y ya, aunque el dragón le está haciendo buen daño, tal vez no está haciendo una mierda. Este dragoncito no está haciendo nada, eh. Voy a matarlo yo y ya para que el golem me haga caso a mí. Venga, dragoncito, eh. Venga, dragoncito, deja de atacar. Miren al dragoncito. Me estoy congelando, ok. Ahí está. ¿Y el golem? ¿Por dónde se metió? Golem persiguiendo al dragón. Miren, 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 miren. ¿Cómo se muere? Ahí está, lo matamos. Ok. ¿Dónde está el golem? El golem viene ahí. Pregunta. Ya vi que este golem me va a matar de un golpe, eh. Este golem yo no puedo pelearle. Hay que huir, hay que huir. Hay que baitearle los ataques. Mírenlo ahí. Ok, ahora hay que atacarlo. ¡No! ¡Oh, por Dios! Ok, eso me dio en lleno y no me quitó tanta vida. El punto es que no tengo estamina. Ok, luego va a tirar otro ataque. No. Puedo pegarle. Toma, toma, toma. Eso le hizo buen daño. Y eso le hizo muy buen daño. Toma. Ok, eso me hizo daño a mí. Genial, genial. Creo que puedo matarlo, eh. Solo tengo que kitearlo bien. ¿Él se está curando, el cabrón? Ok. Luego viene otro ataque. Otro más. Ahí está. Yo no le puedo dar porque soy subnormal. Gente, ¿por qué no le puedo dar? Ah, mi estamina, mi estamina, mi estamina, mi estamina. Bien, otro ataque más. Otro más. El golem es un poco tonto. Ok. Ese ataque es bien grande. Oh, no. Me pegó de nuevo. Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo matamos esta cosa, eh? ¿Cuál es el truco para matar a los golems? No puedo hacerle parry con esto que tengo. Otro ataque. Y eso me da a la distancia. Si me da otro de eso, me va a matar. Wow. Este golem está difícil, eh. Como... Yo supongo que la masa es el camino porque vi que le hice buen daño, pero aún así... Eh... Me está haciendo muchísimo daño. Y son lentos, así que yo puedo kitearlos. El problema es... Eso, que tienen unos ataques un poco exagerados. En eso... Esos ataques son mortíferos. Si me matan, yo puedo volver aquí y enfrentarme a él. Toma. Otro ataque más, brody. Ahí está. Este es el ataque grande de él. Uno, dos, tres. No le hice daño, gente. No le hice nada de daño, eh. Tengo que baitearle el ataque fuerte, que es el que es como un ataque en rango. No le pegué. Siento que no le pegué. Tengo que tener toda mi estamina. Ok. Este es el ataque grande de él. Luego hace eso. Eso me rompió el escudo por completo. Mírenlo ahí. Así que no, no puedo cubrirmele al golem. Tengo que baitearle los ataques. Ya. Venga, golem. Ok. Ahí viene el ataque grande. Uno, dos, tres. Ok. Le hice parry. No sé ni siquiera cómo. Bunk. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo matamos! ¡Uh! ¡Qué puta suerte! Ahora le peleamos con cabeza. ¿Qué me dio? Me dio un montón de cosas. Me dio esto. Cristal. Ok. El cristal. Fragmento cristal de las profundidades de la tierra. Solamente me dio eso. Ahora creo que se desbloquearon unas cuantas cosas por el cristal. Y sí, creo que solo me dio cristal. Y ahora tenemos que seguir nuestra búsqueda de lo que sería la plata. Vamos por acá. Tengo equipado lo necesario. Tengo equipado la fúrcula. ¡Wow! ¡Hay más putos dragones! Ok, ok. Esta es mi oportunidad de brillar. ¡Ya! Bueno, eso no le dio. Gente. Gente, qué trampa es eso. Y me vio, ¿verdad? Sí que me vio. No, 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 bro. Bro, vamos a hablarlo. Uy, 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 uy. Eh. Toma. Se murió. Buenísima, buenísima. Lo matamos. ¿Dónde estás tu drop? Oh, miren. Hay otro. No me jodas. Ok. Me oculto acá. Me oculto acá. Venga, dragoncito. Date la vuelta, date la vuelta. Acá. Ya. Buenísima. Ya. Buenísima. Nah. Nah. Están mancos. Puedo con ustedes de broma. Miren dónde cayó el cabrón súper lejos. Igual la fúrcula no está sonando por acá. Y como pueden ver, acá hay de esto. Que es la obsidiana. Debería de llevar mi obsidiana. Que las flechas estas de obsidiana son muy buenas. Ya vi que hacen un montón de daño. Me voy por acá. Esto ya que es obsidiana también, ¿verdad? Esto ya casi, mírenlo aquí. Digamos esto. Me llevo toda la obsidiana. Y nos subimos por aquí. Para recuperar esta mina. Ahora mismo no tengo activado el efecto este de Ictir. Que tal vez debería de activarlo. Pero no sé. Vamos para acá, miren. Hay obsidiana aquí también. Ah, miren. Acá está la glándula esta de hielo. Oh, hay otra aquí abajo. Perfecto, perfecto. Cuidado con los lobos, eh. Cuidado con los putos lobos. Miren, hay otra aquí. Bajar la montaña realmente no es tan difícil. Como... Es solamente bajar deslizándote por aquí. Sin mucha preocupación. Tengo que ir caminando siempre porque la estamina, como pueden ver, es muy importante en las montañas. Y si se te gasta, si te acaba, puedes caerte al vacío y morir pendejamente. Bien, farmeamos esta obsidiana de acá. A ver, ¿cuánta obsidiana tengo? Tengo 23 ya. Yo tengo un montón en base. ¡Oh, no! ¡Oh, usda! Me vieron. Toma, toma. Ok. Toma. ¡Wow, wow, 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 muchachos! ¡Hablemoslo! ¡Hablemoslo! ¡Wow! ¿De dónde salieron todos estos putos lobos? ¡Wow, no ves! Ya eso es pasarse, gente. Ya ahí se pasaron. Habían como siete lobos ahí. ¿Pero por qué habían tantos? ¿Ah? No es ni siquiera de noche. What the fuck? Ok. Necesito el buff este de descansado. Yo estoy perdiendo todas mis habilidades. ¡Oh, no! Esto baja cada vez que me matan, ¿no? Yo siento que sí, que esto baja cada vez que me matan. Y el bloqueo lo tengo a level. Yo estoy en la mierda, gente. Sí, esto baja cada vez que me matan. Esto no es bueno, ¿eh? Yo estoy perdiendo un montón mis habilidades. Ahí está. Vamos a consumir esto de acá. Vamos a consumir uno de estos, uno de estos. Ahí tendremos vida. Miren la vida, cómo me está subiendo. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Ahora, el problema. ¿Cómo recupero mi loot? Vale, ¿por qué me aparece este ícono acá? Yo qué sé. ¿Qué significa esto? Esto es nuevo, ¿eh? Acabo de quitar el ícono de muerte. Espérense. Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Venga, venga. No importa. Voy a poner, voy a poner un marcador como por aquí. Pregunta, ¿por qué aparece este ícono? Eso significa que hay muchos más enemigos, ¿verdad? No es buena idea coger para allá ahora, pero como me conocen, yo iré. Aunque me voy a quedar cerca de donde yo estaba y ya. ¿Será porque maté muchos enemigos en esta zona? No sé. ¿Algún evento? Creo que eso es un evento. Sí, eso debe ser un evento. Por yo haber vencido al jefe. Estoy casi seguro que es eso. Ahora, ¿saben qué es lo malo? Lo malo es que... Ay, 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 ay. Acabo de recibir daño, por tonto. ¿Ven? Hay dragones también. Ok. Se supone que mi loot... ¡No! ¡No se atrevan, putos! ¡Miren dónde vienen todos! ¡Oh, Dios mío! Esto debe ser un evento, ¿eh? Sí, 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 sí. Sin dudas. ¿What the heck? Yo no voy a poder recuperar mi loot, entonces. Con todos los lobos persiguiendome así. ¿Puedo sentarme? A ver si recupero mi vida. Mírenlo ahí. Nada, tengo que esperar a que ese evento se acabe, ¿no? Yo imagino que el evento se va a acabar. Ya se quitó. Perfecto. Pero los lobos siguen ahí, ¿no? Sí, los lobos siguen ahí. Así que independientemente voy a morir. Nah, qué mierda. Puedo ir tal vez con un escudo de estos. Con mi escudito mierdi. Y mi espada. Voy a ir con estos dos, ¿eh? Aunque no tengo defensa. Oh, no. That's not good. That's not good. Voy a morir. Voy a morir un montón de veces. Los lobos están aquí todos. Los escucho. Ahí están, ahí están. Nah, miren cómo me mataron de un solo básico. Wow. Wow. Nah. Aquí sí que trolleamos, ¿eh? Yo creo que eso era un evento que ocurrió y el juego ni siquiera me notificó. Sí, tal vez no me fijé. Cuando esté editando el video tal vez me daré cuenta. Pero wow. Ahora, ahora está complicado conseguir mi loot sin morir ahí de forma pendeja contra todos esos lobos que están ahí. Muchachos, creo que, creo que esto, esto está mal. Como que íbamos a planar esto bien. Yo morí aquí, así que quito esto de aquí del medio. Pero, a ver. Si yo duermo, los lobos se van. Mi loot debe estar por aquí, el loot principal. Entonces, yo quiero saber. Si duermo, ¿será que los lobos desaparecen? No puedo dormir porque es que estoy descansado. Nah, ¿ahora cómo hago esto? Está complicado, ¿eh? Está muy complicado. Déjame recuperar mi estamina porque el punto es que no puedo ir allá a recuperar mi loot porque no tengo ahora ni la vida. Y aunque tenga vida, ¿vieron el daño que me hicieron? Me mataron de dos básicos. ¿Podría tal vez subirme a las escaleras y matarlos desde las escaleras? Sí, 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 sí. Creo que ese es el camino. El camino es coger un arco. ¿Cuál es el mejor? 41. Este debe ser mejor. Me pongo esto. Ok, 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 ok. Flechas, flechas de las que tienen perforación. Sí, de estas. Flechas de las buenas. Luego, tengo que comer algo para que me suba la vida máxima. Estén tranquilos, confíen. Tengo que consumir esto, esto. Luego voy a consumir... No sé, aquí no hay nada que me sirva realmente. Voy a ponerme esto y ya está. Ok. Tengo un objetivo. Llegar allá, subirme a una de las torres estas de las escaleras que habían sin morir y enfrentarme a los lobos desde arriba sin que me maten. A ver si se puede. Vale, vale. Mi chance. Mi chance de oro. Este es mi chance de oro. ¿Y los lobos? ¡Hay un puto dragón ahora! Me voy a esconder aquí. Miren un lobo ahí. Vale. Esto no le dio. No le dio. Toma. Esto le hace buen daño. Venga, venga, venga. Venga. Surge, surge. 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 Te moriste. Vale, miren un lobo ahí. Miren un lobo ahí. Este lobo va a querer subir. ¿Ellos pueden subir por las escaleras? Dime que no. Oh, sí. No pueden. No pueden. Son un poco tontos. Son un poco mecos. Venlo, Snoop. Toma. Uh, lo stuné. ¿Dónde está tu manada? Miren dónde están todos los cabrones. Mírenlos. Estoy aquí. Estoy aquí para ustedes. Facilito, facilito. Facilito, muchachos. Facilito. Eso no le dio. Ahí, ahí. Sí le dará. Ahí sí le dará. Buenísima. Ah, se quitó, se quitó, se quitó. Este es el único chance que tengo. En los piecitos. Ahí, en los piecitos. Quédate ahí, quédate ahí. Necesito estamina. Venga, muévanse. Pónganse en el medio. No le dio eso. Muerto otro. Ok. Tengo que baitearlo. Tengo que baitear a este. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ven. Estoy sexy para ti aquí. Ven. Oh, no. Destruí el suelo. That's not good. Puedo matarlo desde acá. Sin morir. Es que, es que. Está complicado. Si este me da, me mata. Miren la flecha como le pasa por la cabeza. ¿Cómo esa flecha no le está dando? Nah, puto juego. Uy, 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 uy. ahí le di ahí le di otro más otro más necesito estamina wow ok otro más ahí está muerto esperen esperen con todo con todo y subo de nuevo subo de nuevo ok eso era un evento verdad gente eso era un evento estoy segurísimo que sí como demasiados lobos así de la nada eso nunca me había pasado bien vamos a confirmar algo no quedan ninguno por acá ya es cuestión de ir a por mi luz ya vale perfecto tengo buena vida tengo resistencia al frío podemos bajar por acá lentamente y buscar mi luz que al parecer fue por aquí que quedó vamos con cuidado busco mucho cuidado creo que el luz está como por aquí con cuidado pero a cambio acá buena 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 bien aquí murió un lobo yo creo que mate a uno sin querer sin querer queriendo ojo esto a ver tengo que coger todo mi problema ahora viene con que tengo que ponerme esto 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 la fúrcula también tengo que ponerme la capa ahí ahí a ver tengo que ponerme la espada esto tengo que tengo que dejar cosas ahora tengo buena comida los huesos no los quiero las piedras tampoco vamos bien esto va aquí la masa va a ver tengo este arco esto es un arco de cazador este es el arco bueno así que lo voy a dar así si 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 así era que iba lo que organizar esto de nuevo la comida la llevo aquí el cinturón va acá tengo otro trofeo y tengo esto perfecto a las flechas mierda dónde llevo las flechas que puedo dropear puedo comerme algo de esto no puedo comerme nada de eso no quiero dejar esto el trofeo que creo que lo necesito para crear algo para los colmillos los colmillos no son no son tan necesarios ahora mismo tal vez lo será no sé tal vez lo serán en un futuro pero prefiero las flechas bien ahí está ok entonces ya tengo mi set completo muy bien ahora me equipo esto me equipo esto lo desequipo y sigamos bien no fue tan difícil una vez te planeas bien lo que tienes que hacer y más por eso de la de poner esta esta torrecita tenerla disponible aquí para hacer tp es la clave ok tengo que volver a base dejar toda la cosa que tengo encima y venir aquí de nuevo no planeo morir con todo lo que llevo encima y cuidado cuidado esto ya es un gol en verdad o no otro lobo otro lobo cuidado hay otro lobo por ahí dónde está me vio o genial me vio esta mierda ven acá en acá tú vuela le di, le di, le di esto no le dio deja de volar como pendejo dragón ya para acá ven toma, hasta mañana bien, el loot cayó por aquí mírelo aquí oh no viene una bestia vale toma, toma toma no es lo mismo ya vale, vale, vale volvamos a base, volvamos a base tengo que guardar todo les digo tener esto aquí es la clave porque tiene puntos donde me puedo subir y no morir de forma pendeja ah, miren esto voy a dejar la comida aquí porque la comida pues yo puedo venir a buscarla voy a dejar el otro ahí a guardar bien, 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 bien wow, conseguir plata es imposible esto, esto es demasiado difícil yo pensando como creo que iba a ser fácil porque ya yo controlaba con el bioma este de pantano pero miren esto, ya verán la cantidad de obsidiana que yo tengo, miren esto a ver, tengo que guardar también acá miren toda la cantidad de pelaje que tengo tengo que guardar la espada esta de cobre que no la voy a utilizar la rodela la tengo que reparar, tengo que reparar todo vamos a reparar todo, verdad ahí está, reparemos aquí también y ahora vamos a guardar todo lo que no voy a utilizar este arco, es el arco ¿cómo se llama este arco? arco de madera, ok luego tenemos la rodela, la pongo acá miren, yo le subí el nivel, verdad algo que yo no le mencioné yo subí la espada a nivel 4 que la tenía al level 2 no sé por qué, se me había olvidado subirla al level máximo y también subí el escudo al level 3 porque bueno, ya saben, es bueno bloquear todos los ataques de estos enemigos fuertísimos pero en fin a ver, escudo de aros y este no es lo mismo este es un escudo de madera, ok tengo demasiadas flechas voy a dejar no, no sé por qué la metí ahí, soy tonto soy tonto vamos a meter las flechas justo acá me llevo unas cuantas flechas de estas, de todas perfecto las de veneno tal vez sería buena llevarlas pero no sé si el veneno sea efectivo contra esos enemigos bien, vamos a guardar esto acá miren la cantidad de comida que tengo de lobo de todos los lobos que he matado ahora, ese evento me gustó ese evento te da un poquito de acción si estás un poquito aburrido en el juego o sea, mueres, pero no está mal vamos para allá de nuevo tengo todavía el efecto este de resistencia al frío creo que sí, creo que sí vamos a ver a ver tengo un minu... bueno, dos minutos casi cojo esto tengo huesos que no los quiero y ahora, a ver, puedo consumir esto puedo consumir esto y tengo vida y tengo de todo nice, nice ahora la fúrcula la tengo equipada bien, la tengo equipada sigamos tengo que equiparme esto esto también y lo guardo por si acaso hay lobos que salen de la nada aunque eso de allá es un golem así que tal vez lo mejor sería ah, miren, aquí murió un dragón me llevo estos temas tal vez sería mejor subirme encima del golem o ir así calladito y pegarle un crítico oh hay plata por acá hay plata, gente la fúrcula está activa tengo que matar este golem primero esto es un golem si le pego un crítico al golem será, será la clave como... a ver, a ver golencito 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 toma, toma, toma wow el puto daño que me hizo eso no es justo tengo que baitearle su ataque a ver, a ver que el golem no es tonto me puedo subir encima uno de ustedes me comentó toma, toma, toma vale, vale me cubrí y me quitó todo el escudo that's not good that's not good ok, ok tengo que esperar a curarme estoy esperando que me suba la vida porque es que estos golems son mortíferos ¿para dónde te vas? eres tonto, estoy aquí ok eso no me dio bonk, bonk wow, eso casi me mata es que... oh, miren por aquí es que está la plata la plata está por aquí sí, sí, sí no no pelea contra el golem dragón de mierda y yo no vengo con pociones para curarme eh, brother ¿por qué vienes a por mí, brother? pelea con los dragoncitos están allí vale, los dragones creo que no le están dando ¡ah, Dios mío! me snipearon vale, y hay lobos miren, el lobo acaba de morir de un solo golpe bien estos van a pelear entre ellos en lo que yo vuelvo acá encontramos plata al fin perfecto perfecto esto es de paciencia hay que tener es como me decía Bernio que es pura paciencia en este bioma tienes que tener mucho cuidado Dios mío qué puto juego es este bien bien, 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 bien bien, bien ustedes tranquilos lo malo tengo que ponerme el efecto de resistencia primero déjenme consumir esto para que me dé vida máxima esto también y ahora tenemos que ponernos esto y vamos hacia allá de una vez hemos muerto tantas veces que ya yo esto es lo normal yo desayuno muertes todos los días siguen tranquilos wow, de verdad qué puta locura este episodio ¡oh, Dios mío! siguen por aquí ok ¡wow! destruyeron el loco todo voy a perder la cabeza o sea, destruyeron la muralla con la mierda bien ahora mi zona ahí defensiva donde yo me podía subir ya no existe wow, she's crazy bro ok qué tal si duermo qué tal si duermo me recupero y vamos a por mi loot tranquilamente esos golems cómo mierda le puedes pelear a un golem así si no tienes tanta defensa como te rompen yo supongo que ese ataque de los dos brazos bueno, cuando unen los dos puños son las dos piedras no es bueno bloquearlo porque es muy fuerte es mejor aguantarte un ataque normal de una sola mano y ya luego atacarlo me pongo esto voy a ponerme esto un poquito de vida un poquito de vigor esto no me lo puedo comer así que a la mierda ok yo estoy muriendo tanto ya que la verdad no esto no es bueno yo espero que no estén aquí yo creo que seguirán aquí ellos no me van a dejar a menos que yo miren miren siguen acá siguen acá gente siguen acá y yo lo que voy a hacer es que voy a coger todo vale 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 me oculto me oculto ahí está no me vieron no me vieron miren el golem allá donde está está bugueado tengo esto trofeo de draco oh esto es nuevo me pongo esta comida creo que voy bien ahora me equipe todo bien la fúrcula está está sonando miren el puto golem donde está pregunta que tanto daño le hago al golem y lo ataco con este con este arco le hago buen daño creo que el golem mató a todos los dragones el punto es que yo tengo que matarlo para estar tranquilo aquí no no le doy no le doy no no le doy yo voy a ir a por él ese golem me la va a pagar ahora mismo ahí hay dragones todavía y hay dragones mírenlos allá ok ese dragón tiene que morir ya mírenlo ahí muertísimo buena 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 tenemos buena vida matamos este dragón destruyeron esta pared de acá con todo uno de los dragones murió aquí por el golem miren el golem allá donde está a ver que tanto daño le hago con esto genial eso no le hizo nada oh las flechas de obsidiana son de we mierda esta no le hizo daño nada gente las flechas de obsidiana no sirven esa le hizo buen daño porque él no estaba no sabía donde yo estaba necesito esta mina esperen 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 necesito esto necesito esto y el ataque este de los dos puños de él ok eso no le dio ven a lo que me refiero ese ataque ese ataque tengo que evitarlo toma buen daño ok toma 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 no me jodas muérete eh duerme para siempre cabrón o sea what the fuck estos putos golems los rotos que están puto juego injusto ok ok tengo full vida estoy bien ya estoy bien ahora vamos a por la plata vamos a por la plata que está para acá bien denme ver puedo quitar esto de acá esto de acá recuperamos el loot la plata está por aquí era por aquí que estaba venga fúrcula comienza ahí está ahí está era por acá era por acá por acá mírela aquí sin dudas es esto que tiene otro color ¿verdad? piquemos aquí debe ser aquí que está la plata a ver me acerco uh ok ok vale vale por acá puede ser por acá eh como todo este lugar me huele a plata ahora ¿cómo se ve la plata? that's the question estoy consiguiendo piedra pero no plata yo seguiré picando por aquí como loco porque la fúrcula aquí está está ven acá no por acá sí, 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 sí por acá por aquí la fúrcula no deja de de palpitar necesito esta mina voy a ponerme el poder de Ictir cuidado, eh cuidado por acá picando voy picando voy quiero ver cómo se ve la plata para estar tranquilo ya oh ¿es esto? oh, míralo ahí mena de plata gente oh, Dios mío qué buena y es grandísima nice nice vale, vale yo voy a yo voy a a quitar toda la mena para ver qué tan grande es esto es una mena digna uh miren toda la plata que conseguí nice el sufrimiento valió la pena oh, Dios mío bien, bien, bien bien, bien esperen, esperen esperen tenemos que ver qué tan grande es esta mena tenemos que confirmar qué tan grande es muy bien ah, bien, eh oh, por Dios es grandísima I like this este es el camino, eh vamos a picar acá ahora, mi pregunta es es difícil picar esto no parece ok, tengo un montón de piedra que tal vez no es mala idea llevarme la nana yo no quiero picar la mena todavía miren, miren, miren uno de ustedes me dijo que la mena tiene una forma extraña que yo puedo creo que fue Fernando que yo puedo picar alrededor y luego picar abajo y se destruye toda así que eso es lo que estoy tratando de hacer cómo podría qué mierda no 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 ok 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 toma toma ven acá ven acá ven acá Draco ven acá Malfoy Malfoy uy 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 ya buenísima, eh le hago la predict ok ok hay que hay que sacar esto rápido gente hay que sacar esto rápido de acá que si no vamos a morir seguimos picando venga 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 parece que es grande esta, eh nah esto es grandísimo yo voy a llevar plata de aquí para base y me voy a hacer la armadura de una vez uuuu si creo que uno de ustedes me comentó eso que era como una estrella o una T y que podías picarla por completo si la sacas de tierra y luego la picas y ya eso es lo que estoy intentando hacer solo que cuesta bien 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 por acá creo que vamos muy bien si, si, si si las horas like to see ahora cuando viene a verlo lo mejor sería picarla y ya como no joderme la vida haciendo esto porque yo creo que estoy tardando más picándola todo alrededor es lo que yo quiero saber que tan grandes son las menas yo creo que iban a ser pequeñitas pero si son son de un buen tamaño wow lo que costó encontrar esto ok 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 cuidado me voy a ocultar aquí me quedan 3 minutos 12 del buff bien 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 y 12 del descansado creo que la podemos conseguir antes de y lo bueno que el portal está ahí mismo así que estoy de chill aquí bien y esta men es gigante nah yo voy a picarla y ya saben no me voy a preocupar voy a picarla y ya está ya está me mena de plata ahí está me dieron 4 ok ok puedo verlo perfecto y me dieron 4 o sea que si quedan muchas más acá ven más me van a decir que estoy con mucho peso nada me tengo que ir para esto dejo la piedra que no la necesito acá no creo que haya más verdad si por aquí no hay más ven ah si aquí hay más ojo es grandísimo esto nada yo creía de verdad que iba a ser pequeñita y que no iba a conseguir mucha pero aquí yo encuentro un montón tengo 15 ya nice 15 de plata wow les juro que yo pensaba que me iba a costar muchísimo conseguir mucha plata pero si encuentras una mena de este tamaño no sé si fue que yo tuve suerte o las menas son más pequeñas pero esta mena es grandísima y ahora mismo plata pues voy a tener mucha bien sigo picando tengo 17 miren miren el tamaño esto sigue para acá perfecto ok el pico se me rompió esto no es bueno nada tenemos que volver a base lo malo que tengo que volver a base caminando porque no puedo hacer TP a menos que haga algún tipo de cofre para luego guardar hay un hay un golem otro puto golem y otro dragón por favor jesús porque me toca esto a mi oh esta peleando con el dragón creo que acaba de destruir la montaña el golem oh that's not good el golem viene a por mi y no es buena idea enfrentarlo aquí verdad en este lado pues tal vez no es mala idea puedo subirme encima de él oh por dios me pegó en la espalda no tiene un puto de ley este para atacar o que o leen o leen si saben lo que quería hacer quería rodearlo para atacarlo por la espalda pero está complicado wow this is crazy ok lo bueno que ya sabemos que la mena está cerca del portal y todo el tema así que solamente es ir conseguir toda esa plata y largarnos nos